bienvenidos amigos aquí está la salida de los toros como siempre en sandillo en el alto aquí vamos a dejar el vídeo solito para que vean el natural de qué se trata que se haga toda la gente pop pop turrísima guapísima tiposa el señor renqueando lerolero de la chanza y ni modo disfruten bueno no 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 Lleve las floritas, la capa, la tazaca, la bota, el trojero. Lleve las floritas, la capa, la tazaca, la bota, el trojero. Lleve las floritas, la tazaca, la tazaca, la tazaca, la tazaca, la tazaca, la bota, el trojero. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¿Hay quien dejó su celular? ¿No lo suena llevando? Esto es Enrique yo creo ¡Está grabando! ¡Enrique! ¿Se refiere el Конечно es tuyo? ¡Sí! ¡Segs! agres ammunition ¡Gracias! Agres ammunition ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 me los bendiga.